El Paco El Paco ¿Cómo estás? Hey! Un poquito ¿Puedo ganar un poquito? De serio, pero Marito ¿Qué tal Paco? ¿Todo bien? Sí, todo bien, perfecto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Paco? ¿Todo bien? Sensacional, vamos de obra O sea, estás contento Estás feliz A pesar de haber perdido nueve luchas Bueno, yo Yo sé que tienes talento, es evidente que tienes talento A la gente le cae bien Estás entrenando harto en el Luchador Tienes niñas hasta que te traen pancartas La gente está contente contigo, la gente pide que ganes Sin embargo, no ganas ni una lucha ¿Tú eres devoto como yo? Lo somos Tú sabes que en octubre siempre hay milagros Yo sé Yo creo que en octubre, como siempre hay milagros En octubre, Franco Azurín no va a perder Porque Franco Azurín no va a luchar Pero ¿Por qué? Pensé que iban a Añadirme en alguna lucha O pueden anunciar una lucha más Estoy harto La cartelera está lista Más bien, tienes que darte cuenta El Luchador es un lugar donde están los mejores luchadores peluano Piden el mejor talento de Sudamérica Las empresas más grandes del mundo están viendo A los luchadores que pisan este ruino En este ruino han luchado gente con harto talento Quizás es el momento en que te des cuenta O que nosotros nos demos cuenta de que Nos equivocamos contigo Y quizás es el momento en que te des cuenta de que Quizás Ganadores no es el lugar para ti todavía ¡Gracias!